Ahora nos trasladamos hasta San Marcos con nuestro reportero Whitmer Barrera, quien también nos tiene información acerca de los bloqueos, pero en este lugar. Adelante, Whitmer, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Así como de la ruta sea uno occidente, en donde se han quedado varadas cientos de personas. De tal cuenta, se encuentra en estos momentos una comisión de una iglesia evangélica en donde aseguran que existen aproximadamente 200 personas de nacionalidad estadounidense, nicaragüense, de República Dominicana y de otros departamentos que necesitan llegar a participar a un congreso que se tiene programado para las próximas horas. Según denuncian, existen niños y mujeres embarazadas que no cuentan con las condiciones idóneas para poder persistir varados en estos bloqueos que se registran en diferentes carreteras del país. Se está denunciando que no se han alimentado correctamente, que no cuentan con servicios sanitarios, que permanecen en carros particulares y autobuses y que necesitan que se libere el paso para poder participar en este congreso que se realizará en la cabecera departamental en las próximas horas. Sin embargo, la afectación existe para cientos de personas en diferentes municipios del departamento debido a que no existe paso para llegar a los diferentes destinos desde el día de ayer. Ya son más de 36 horas que persisten estos bloqueos. En estos momentos se encuentra la mesa de diálogo en donde se busca llegar a acuerdos que permitan liberar la libre locomoción para que las personas se puedan conducir a diferentes destinos. De momento es el reporte que tengo. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Desde San Marcos, Whitmer Barrera, Fuerza Informativa Azteca.